Señoras y señores, noticias de última hora En unas horas un meteorito chocará con nuestro planeta Han intentado sostenerlo, pero ha sido en vano Así que nos veremos en la próxima vida Muchas gracias por estar con nosotros Dimon, ¿qué vamos a hacer ahora? ¡No sé! ¡Tenemos que salvar al planeta! ¡Somos Yami! Dimon, ¿cuál es tu plan? Bueno, hace tiempo que construí un cohete No lo he usado hasta ahora Pero creo que ya es hora Y vamos a volar al espacio Para salvar a nuestra tierra ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, chicos! Tengo los trajes espaciales Y lo demás están listos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Chicos! ¿Están listos para la misión más importante de su vida? ¡Sí! ¡Están listos! ¡Gener! ¡Rayos! Muy bien, amigos, salvemos a la tierra Ya ven, amigos Haremos lo que sea para salvar a toda la humanidad Yo voy de último ¡Vamos! Odiseo, quédate atrás Hemos acabado, hermano Sí, sí, prepárate Estamos a punto de despegar ¡Me he sentado, chicos! ¡Estoy listo! ¿Entonces el suministro de combustible? Arrancamos los motores Muy bien, todo está encendido Muy bien, tomaré el timón y despegaremos Por fin hemos aterrizado en la estación espacial ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Genial! Ahora todo está bien ¡Dimon, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué te has vuelto tan viejo? ¿Qué, qué? ¿De dónde me ha salido esta barba? ¿Qué me ha pasado? ¡Dimon, te has convertido en un abuelo! ¿Recuerdas mi nombre? No me engañes, Odiseo El viaje en el tiempo debe haberme convertido en algo De todos modos Amigos, tenemos que explorar una estación espacial ¡Vamos! Bueno, vamos ¡Qué bueno que hay muchas plantas aquí! ¡Esto es increíble! ¿Cómo pueden vivir las plantas en el espacio? ¡Sí, chicos! ¡Miren qué extraña flor! ¡Incluso tiene dientes! ¡Sí, hay una extraña planta verde! ¿Qué podría ser, Dimon? No sé Pero sugiero no tocarla Porque no sabemos cómo puede reaccionar en nuestra piel ahí ¡Ah! Y miren cómo ha crecido esta planta ¡Oh, Odiseo! Dimon, nos ha dicho que no toquemos nada Podría ser peligroso ¡Chicos! Yo soy el más viejo aquí ¡Así que tienen que escucharme! ¿Está claro? Vale, abuelo Dimon, eh ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a explorar la estación espacial Muy bien, vamos Venga, venga, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Síganme, vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la espalda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué es este lugar? ¡Sí, está muy bien aquí! Me pregunto ¿Para qué esta habitación? Hay unas manos de plástico, ¿eh? ¿Y esto? No sé qué podría ser No tengo idea Vamos a ver qué hay aquí Amigos, miren qué comida hay en el espacio ¡No tienen nuestra comida habitual! ¡Toda la comida está en tubos! Por ejemplo Esto es un creme brûlé Y esto es una rosquilla Donut de crema Y esto es una hamburguesa ¡Y el de crema! ¡Muy buena está! ¡Eh! ¡Dame una hamburguesa a Jiel! ¡No a mí! ¡No, Erick! ¡No! 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 La que gana se la come ¡Muy tigre pizza! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ay! ¡Sí! ¡Dámela! ¡Me la comeré! ¡Jejeje! ¡Miren! Tengo una pajita aquí Voy a meterla Y me voy a comer una hamburguesa a Jiel a través de la pajita ¡Es increíble! ¡No te preocupes, Rolsa! ¡Aquí también hay una hamburguesa a Jiel para ti! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Genial! ¡Lo probaré! ¡Delicioso, ¿no? ¡Sí! Chicos, chicos, tenemos que darnos prisa ¡Tenemos que salvar el planeta! ¡Oh, sí! ¡Por eso estamos aquí! ¡Lo había olvidado por completo! ¿Qué hacemos, Timón? ¡Es un vistazo, chicos! ¡Quizá encontremos algo! ¡Vamos, chicos! ¡Oh! ¡Aquí hay algo! ¡He encontrado algo aquí! ¡A ver! ¡Bien! ¡Luego que ha sido! ¡Oh! 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 ¡Por fin, gente! ¡Chicos! ¡Esto es un robot que controla una estación espacial! ¡Muy avanzado, ¿no? Robot, para que sepas, estamos aquí para salvar el planeta Sé que un meteorito se dirige hacia la Tierra ahora mismo La estación ha estado vacía durante años Porque aquí crecen plantas venenosas ¡Oh! Y por eso esas plantas han crecido, Antonio, aquí Y te lo he dicho correctamente que son peligrosas Todas las armas de la estación están funcionando Incluso las armas láser Les ayudarán Pero primero tienen que girar la estación 180 grados Para retrasar el meteorito y destruirlo Ahora todo está claro Así que tenemos una buena oportunidad de salvar nuestro planeta Tienen que ser muy cuidadosos Porque esta estación está custodiada por monstruos ¡Oh, monstruos! ¡Dios mío! ¡Oh! Ya no tengo edad para eso Espero poder manejar a los monstruos Puedo darte el robot Valentino para que te ayude Él les ayudará con todo lo que tienen ¡Gracias a Dios! ¡Nos ayudará muy bien! ¡La ayuda de la inteligencia artificial! ¡Oh! ¡Ha encendido! Saludos Soy Valentino Les ayudaré en todo ¡Oh! ¡Tenemos un nuevo amigo! ¡Me lo llevo! ¡Buena suerte! ¡No olviden traer a su abuelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Inteligencia artificial! ¡Voy a llevar a mi nuevo amigo! ¡Cógelo! ¡Y sigamos! ¿A dónde vamos, robot? ¡Por allí! ¡Por la derecha! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vale, vale! ¡Lo que tú digas! ¡Sí, seguiremos! ¡Sí, sí! ¡Chicos! ¡Oyen eso! ¡Sí! ¡Sonidos muy extraños! ¡Por favor! ¡El sonido creo que viene de ahí! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Quiero caer a alguien que está pidiendo ayuda amigos! ¡Abran a ver! ¡Ah! 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 ¡Qué es! ¡Por fin han venido! ¡Ayúdenme a salir de aquí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Chicos! ¡No estoy seguro de que podamos confiar en él! ¡Es un extraterrestre! ¡Ah! ¡Por qué este extraterrestre conoce el lenguaje humano! ¡Me llamo Faro! ¡Y veo que tienes a mi amigo robot Valentino! ¡Yo sé mucho sobre los humanos! ¡Y me gusta! ¡Me gusta mucho la gente! ¡Me gustan! Si quieres ayudarnos dinos donde está la cabina de control Yo puedo ayudarles y mostrarles donde están Puedo enseñarles el camino para que lleguen ustedes más rápido Dimon, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, liberar un extraterrestre no es una buena idea Pero no tenemos otra opción ¡Eh! ¡Valentino! ¿Qué opinas tú? ¡Oh! Faro es muy bueno Tienen que confiar plenamente en él ¡Bien extraterrestre sal de ahí! Muchas gracias ¡Les ayudaré! Muy bien Faro ¿Y qué es lo que vamos a hacer? El plan es el siguiente Estás y yo iremos al cañón Y ustedes, ustedes dos vayan a la cabina ¿Por qué? Porque tienen que ir al espacio Al espacio exterior ¡Oh! 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 Pero solo uno de nosotros pide el espacio Eso lo deciden ustedes mismos Este es su problema Hay que ir al espacio exterior Pero solo uno de ustedes puede hacerlo No, no yo ¡Oh! ¡Oriseo! ¿Qué vamos a hacer? Dimon, yo voy Soy el menor Y lo haré por respeto a ti No, yo Soy viejo No me queda mucho tiempo Así que iré yo, Oriseo Y tú tienes todo adelante ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro Ay, hombre, qué pena Ustedes humanos son tan buenos, tan amables Amigos, tenemos que darnos prisa Hay poco tiempo Tienes razón Vamos, será mi última misión Vamos Vamos, vamos Buena suerte Adiós, chicos Faro, entonces, vamos al cañón Vamos Voy detrás de ti ¡Espera! ¡Un diseo! ¡Valentino! ¿Qué es eso? Esquerosa criatura que está delante de nosotros Es un monstruo babosa Está vigilando a la cabina ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¡Ay, hermanos, Valentino! Le gusta mucho la gelatina Así que podemos distraerle a él Sí, Valentino ¿Y ahora dónde vamos a encontrar la gelatina? Abre la bolsa Tengo gelatina ahí Mira, ahí va ¡Genial! Sacaremos la gelatina de la bolsa ¡Vamos, vamos! ¡Date prisa, Adiós! ¡Tenemos muy poco tiempo! ¡Ya la he sacado! Escucha Lo que vamos a hacer Vamos a poner la gelatina a su lado Y vamos a pasar a Ortigas Mientras está comiendo esa gelatina Muy bien, vamos, vamos Cuidado, cuidado Vamos, vamos, Roms Ahí Ahora Esa es Métela ahí ¡Vamos, Roms, vamos! ¡Entra aquí, vamos, vamos, vamos! Métela, métela por allá Eso Corre Vamos, vamos Métela ahí ¡Opa! ¿A dónde vamos ahora, Faro? ¿Por ahí? Tenemos que ir por ahí Pero tienes Que ir tú por tu cuenta ¿Pero por qué solo? ¡Somos un gran equipo! Sí, somos un equipo Pero no puedo entrar ahí Porque es muy peligroso para mí Soy un extraterrestre Y lo siento Yo no puedo entrar ahí ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿O me tomas el pelo? Jeje Por supuesto que estoy bromeando En primer lugar No quepo ahí dentro Y En segundo Tengo mucho miedo Y es muy peligroso para mí Está bien Está bien Iré solo Quédate aquí Dices que eres estas papas Así que vete solo Y yo te esperaré aquí Así que deseo Es hora de ir al espacio exterior Buena suerte, Dimon Espero que te vaya bien ¿Sabes un deseo? Puede que no vuelva nunca más Así que devuelve esto un secreto ¿Qué secreto? Entonces cuando estaba hablando con un científico Me enteré de un pequeño interesante ¿Yo qué he hecho, Dimon? ¿Qué? ¿Los dinosaurios van a volver? No, no, deseo Me he informado de que en el futuro Costará dinero suscribirse al canal ¡Mucho dinero! Así que los que aún no se han suscrito Deberían hacerlo ahora Sí, amigos Suscríbase ahora mientras es gratis Porque en un futuro suscribirse al canal Costará dinero ¡Esto es lo que ha dicho Dimon! No solo dinero, sino mucho dinero ¡Mucho dinero! ¡No! Sí, es la verdad Yo también soy el del futuro Así que deseo Es la hora Espero volver a verte ¡Yo también lo espero! Vamos, buena suerte, hermano Eso, vamos, ahí Amigos, ¿qué habitación tan extraña es esta? Hay algo raro aquí ¿Qué pasa? Oh, amigos, estoy volando Estoy volando Tengo que presionar el botón para salir Porque tengo que salvar al planeta Chicos, eso ha sido increíble Me he sentido como un astronauta Fue primera vez en mi vida Pero estás, estás Tenemos que darnos prisa y salvar el planeta ¡Me voy! Oh, ¿qué es este lugar, amigos? ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! ¿Estás ahí, estás? ¡Puedo verte desde aquí! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué cosa es esto? ¿Qué? Arranca esas granadas de ese árbol. Las granadas. ¿Las ves? ¡Esta planta cultiva bombas! ¡Es increíble! ¡Oh! Tengo una gran increíble idea. Voy a coger una bomba y la voy a tirar en la boca de esta flor. ¡Ya está! ¡No ha pasado nada! ¡Lánzala de nuevo! ¡Creo en ti! ¡Eres estas papa! ¡Sigue delante! ¡Sí, papá! ¡Yo lo sé! ¡No soy tan estúpido! Voy a arrancar otra. ¡Y la tirar otra vez! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Amigos! ¡La última bomba! ¡Espero poder hacerlo! ¡Esta es mi última oportunidad! ¡Opa! ¡Es la última! ¡Tírasela a su boca! ¡Estás! ¡Te lo digo! ¡La estoy estirando! ¡Oh! ¡Lo he hecho! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío, amigos! ¡Lo he hecho! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Qué esta baba! ¡Es horrible! ¡Adiós, peredor! ¡Estás papa! ¡Al frente! ¡Opa! ¡Me voy de aquí! ¡Ha pasado tanto tiempo! ¡Oh! 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 ¡Lo has hecho! ¡Sí, tío! ¡Oh! ¡Lo he hecho! ¡Has vuelto más joven! ¡En serio! ¡Supongo que el espacio exterior ha hecho algo! ¡Sí, hombre! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡La estación espacial ha invertido su dirección! ¡Sí! ¡Genial! ¡Espero que estás destruye ese meteorito ahora! ¡Sí, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡A buscarlo! ¡Vamos! 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 ¡Sí, los chicos han desplegado la estación especial! ¡Y puedo destruir el meteorito grande que nos amenaza! ¡Miren! ¡Aquí hay un arma láser y debo usarla para destruir el meteorito! ¡Amigos! ¡Creo que estoy listo para destruirlo! ¡Y voy a salvar a la humanidad! ¡Y por supuesto a nuestro planeta, amigos! ¡Denme un like! ¡Estoy disparando! ¡He fallado! ¡He vuelto a fallar! ¡Última vez! ¡Estás! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí, chicos! ¡Lo he conseguido! ¡Hemos salvado al planeta! ¡Tenemos que encontrar a los demás para decírselo! ¡Chicos! ¡Lo he conseguido! ¡Hemos salvado al planeta! ¡Oh, sí! ¡Por cierto, Faro Valentino! ¿Les gustaría ir con nosotros a nuestro planeta? ¡No! ¡No podemos! ¡Porque este es nuestro hogar! ¡Pero siempre son bienvenidos aquí! ¡Sí, se ha ido! ¡Ahora tenemos que irnos! ¡Eso ha sido nuestro video! ¡Si les ha gustado, dale like! ¡Suscríbanse! ¡Y no nos vemos!